Les voy a grabar un vídeo y les voy a grabar un vídeo y les voy a grabar otro Inmunidad, inmunes, las inmunes de esta semana Las inmunes Oh yeah ¿Cómo se baila aquí? ¿Crees esto? Mira a mí a Marta Sí, pero es que no vayan para YouTube Pero ahí se llevo que no se quiera ¿Dónde el caballito? El caballito, ¡ea! ¡ea! ¡Abra! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día!